Para el sábado 29 de agosto se anuncia la realización de la primera versión de la ecuamoringa, un evento donde el visitante conocerá los beneficios alimenticios y medicinales de este importante cultivo, así como productos elaborados con moringa. Esta versión será en las instalaciones del Colegio de Agrónomos de Santa Cruz, con la entrada libre para toda la población. Nosotros muy contentos y felices de poder anunciarles ahora a través de las pantallas del programa de Publiagro TV, un evento único que se está dando en Bolivia y por primera vez. Queremos invitar a todos ustedes a la Expo Moringa, así como ustedes lo están escuchando el día de hoy, sábado 29, ni bien termina el programa Publiagro, están invitados ustedes a la sede del Colegio de Ingenieros Agrónomos, en la Avenida Banser y Sexto Anillo, en la sede del Colegio de Agrónomos se está llevando a cabo la Expo Moringa, la primera versión de la Expo Moringa, que es un evento que consiste en mostrar todas las propiedades y beneficios que nos otorga la planta de la moringa. El ingreso es libre, van a haber stands donde vamos a mostrar toda la clase de productos derivados de la moringa, el ingreso es libre, vamos a regalar plantines, vayan por favor ustedes con su familia. Para quienes no conocen de la moringa, de manera muy rápida, la moringa es una planta originaria de la India que tiene proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos en mayores proporciones que lo que nuestra alimentación diaria nos ofrece. Tiene más calcio que la leche, más proteína que las carnes, más vitamina A que la zanahoria, más potasio que los bananos, más fierro que la espinaca, tiene 36 antiinflamatorios, tiene 46 antioxidantes. Todas estas propiedades, todos estos componentes hacen que las personas que consuman la moringa puedan sanar, curar y prevenir muchísimas enfermedades. En otros países se le dice a la moringa la planta del milagro.